miren ya me encontré unos hongos aquí vinimos a los hongos y ahorita vamos a cortar ya nos encontramos unos hongos aquí ya los voy a cortar miren estos de gorrita qué bonitos miren aquí venimos a los hongos miren el hongo que me encontré un grandón está bien grande ya vamos a cortarlo vamos a cortar el hongo miren chulada de hongo para hacernos un guiso pura calidad así se dan acá en mis pillas miren aquí me llevan unos hongos ahí están un hongo miren vamos a cortarlo y acá está otro y ayer tres hongos este año casi no hubo hongos otros años llena una canasta llena ahí y muchos y este año casi no pocos hongos este año hubo muy poquitos otros años hay muchísimos hongos vamos a cortarlos estos son los buenos porque hay unos que son venenosos y eso no sirve este como que déjame ver como que ya está viejo ese no jala y acá mire otros también aquí están más hongos acá están otros miren este que nuevecito se mira color de rosita entonces quiere decir que está muy bueno y acá están estos chiquitos también sirven aunque estén chiquitos así también se puede uno comérselos este va a estar bien bueno bien color de rosita miren está bien bueno esto es para hacernos un guiso miren estos también van a estar bien buenos van a estar bien color de rosita también buenos para hacernos un guiso ahí están los hongos miren fueron los únicos que encontramos anduvimos caminando mucho y casi no encontramos este año hubo muy poquitos como que se enfrió la tierra y casi no hubo hongos otros años hay muchísimos llena uno una canasta bien llena y este año pues poquito nada más ahí están los hongos hola mis amigas y amigos hoy vamos a preparar una rica cena y vamos a preparar unos hongos van a ver qué ricos y los ingredientes son aquí tenemos los hongos aquí tenemos media cebolla dos chiles guajillo un chile varaña un diente de ajo y cuatro jitomates y vamos a ponerlos aquí aquí vamos a hacer una rica cena en el fogón miren aquí ya está ardiendo la lumbre ya está bien prendida y aquí vamos a poner a cocer los jitomates vamos a ponerle el chile guajillo y el chile varaña y vamos a dejar que se coza muy bien los hongos los vamos a pelar estos los vamos a quitar toda la cáscara de encima con las manos así vamos a hacerle y se lo vamos a quitar toda la cascarita vamos a quitarle toda la casca y los vamos a pelar muy bien estos hongos son 100% orgánicos del cerro ya vieron que allá los juntamos y pues están bien naturales y bien saludables comerlos porque están friados en el campo sin ningún químico ni nada vamos a pelarlos así aquí los chiles ya están cocidos vamos a ponerlos a la licuadora le vamos a poner el diente de ajo y vamos a moler muy bien yo aquí voy a poner poquito aceite en mi cazuela y vamos a esperar que se caliente mientras vamos a picar nuestra cebolla esta cebolla la vamos a partir en pedazos grandes y también vamos a picar los hongos estos también los vamos a partir en pedazos grandes estos hongos es una de las comidas favoritas de la gente de acá de Mitillas cuando salen en las aguas siempre corremos a buscarlos al cerro este año casi no hubo porque como que se enfrió la tierra pero hay años que hay muchos que puede uno llenar hasta un balde de hongos y aparte que son muy naturales para la cebolla le vamos a dar una doradita y sus chiles y una vez que esto me van a quedar los hongos de rancho y aquí el día que se doró vamos a agregarle sus chiles Vamos a ponerle sal Y vamos a ir agregando nuestros hongos Estos se los vamos a ir poniendo encima Miren que rico se ve nuestra cena Con honguitos Del cerro Y ya vamos a dejar que irba Estos hongos se cocen bien rápido Entonces van a estar bien rápido En un ratito No los vamos a dejar que se recosan mucho Los vamos a dejar aquí un ratito Que agarren todos sus sabores Junto con el chilito Un ratito chiquito y ya van a estar listos El fogón tenemos aquí en la oscuridad Como ya oscureció Pues se ve bien bonito Ardiendo la lumbre Mientras que se cocen los hongos Ahora nos tocó hacer un video de noche Nunca habíamos hecho uno en la noche Aquí ya estoy haciendo mis tortillas yo Para comernos un taco de hongos Miren Que ricas aquí en el fogón Para cenarnos unos tacos de hongo Aquí nuestro guiso ya está Miren que ricos los hongos Con su chilito Ya los vamos a sacar Porque ya están Y ya vamos a probar Miren que ricos se miran Miren pues aquí ya tenemos Nuestro guiso de hongos Y ya tenemos las tortillas Yo aquí me voy a hacer unos taquitos de hongo A ver que tal nos quedaron Estos hongos Estos hongos De la sierra Pues más buenos Más naturales Me voy a hacer dos taquitos Así Y ya vamos a probar A ver que tal nos quedaron los hongos Ay se ven bien deliciosos Pero a ver que tal están Bueno ya vamos a probar A ver que tal están Miren bueno A mi me encantan los hongos Tienen un sabor muy bueno los hongos No olviden suscribirse a mi canal Y compartir mis videos Nos vemos en el siguiente video Adiós